Ella es la bella Sancurina, que es Salinas, brindando su cariño Luna, compañera de la estrella Luna, testigo de mil amores Alumbra pues mi camino, quiero viajar hacia vos A buscar a mi amorcito, que se fue y no regresa Que se fue y no regresa Luna, compañera de la estrella Luna, testigo de mil amores Alumbra pues mi camino, quiero viajar hacia vos A buscar a mi amorcito, que se fue y no regresa Que se fue y no regresa Y con esta linda canción, saludamos a todos los compatriotas en el mundo entero Vamos Jorge Portillo Zulca, de los Estados Unidos Y a la salida, con cariño Yo sé que un día él volverá Yo sé que un día él volverá Preguntando por mi nombre y el amor que le ofrecí Llorará amargamente porque no me encontrará Porque ella no me hallará ¡Eso! Berta y Jovita, una cervecita Brindo yo de pena, brindo yo de pena Quiero olvidarlo Magda y Regina, una cervecita Brindo yo de pena, no más recordarlo Alza tu copa y a ver Hagamos este brindis Por tus éxitos Y que Dios te siga bendiciendo ¡Sigue adelante! Gracias, Caimito Ponce Y así bailamos en Santa Cruz ¡Vamos, Juancito y Lina! Purito, sabor y folclor de mi tierra ¡Eso! 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 La gran colonia peruana En Europa ¡Ahí! 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 En Madrid, Barcelona, Valencia, España ¡Mirano, Torino, Fidencia, Roma y Italia! ¡Huevanse! 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 ¡Huevanse!